Señor Arcadio, ¿qué fue lo que sucedió en la madrugada de hoy? Bueno, aquí lo que sucedió, yo estaba durmiendo, como la esposa mía me llamó y me dijo que qué pasaba, que las puertas de la vitrina estaban abiertas. Entonces yo luego me levanté y vine a chequear y anduvimos todos. Yo rompí, abrí puertas y cosas, entonces ahí, cuando abrí la puerta de la habitación de los dueños de la casa, ahí me encañonaron, me encañonaron y me dijo, deje tranquilo ahí. No, yo le dije, pues está bien, no hay problema. Y ahí me agarraron por un brazo, a mí y al esposo mío, y nos sacaron, nos pasearon por habitaciones y por habitaciones. ¿Y cuánto eran ellos, señor? Aquí mismo, dentro de la casa, habían dos. ¿Y afuera? ¿Ustedes son supercantos de cuánto eran? No, no nos damos a chequear por la puerta. Ok, ¿y qué se llevaron ellos? Bueno, de ahí, ellos vaciaron una maleta, tenía ropa, usaba, y ahí la cogieron, y hubo uno que le dijo al otro, ve para allá y echa a la cocina. Pero que detrás de la cocina se llevaron todos, quienes zapatos, copas, de todo. No te puedo decir, todo lo que se llevaron, porque yo no lo golpeo, porque yo estaba tratando. ¿Lo golpearon? No. No, no hicieron nada, no hicieron daño. Ok, y además de la ropa y todo eso, ¿se llevaron vehículos? Y se llevaron una guagua también. ¿Qué vehículos se llevaron? No, no, por aquí atrás, es para que vean la marca, este chico está ahí y no me recuerden. La marca va a pasar de atrás. Ahí hay un papel amarilloso, traigo. A mí siempre es mi vida. ¿Y como a qué hora sucedió eso? Bueno, eso fue como de la... Entonces, tres y media, cuatro y más guagua. Entonces, ellos entraron, quitaron el... Entraron, quitaron el protector de hierro, por aquí, por ahí. ¿De la habitación principal? Ajá. Y por ahí penetraron, y se mantuvieron dentro de la habitación, y después nosotros nos dimos cuenta. ¿Ellos tenían pistola o arma larga? Eh... En conocimiento, yo les vi una escopeta. ¿Una escopeta? Ajá. No sé si caerían más a arma, porque no la puedo, no la veo. ¿Le pudo ver el rostro? ¿La escopeta? No, si usted le pudo ver el rostro a los... No, porque estaban en capuchado, tenía una venta por ahí, y dos gorras, una aquí, y la otra más para arriba, y el otro tenía la gorra, que no se la quitaba. Solamente le pude, o sea, la boca, y la barra. ¿Y cómo ellos pudieron abrir la puerta de... la puerta de metal, la de hierro? Ellos la rompieron. Le rompieron un pedazo y la puestaron, y la empujaron, la dejaron a medio boca, a media boca. ¿No pudo percatarse, a ver para qué lado cogieron, si cogieron a salir de Santa Cruz? No, porque nos dejaron, colocaron en la habitación, a mí la esposa mía. Ok. Entonces, ¿no usaron violencia alguna? No, no, no hubo violencia. ¿Y la policía vino? La policía, entonces yo llamé, a la cintiago, llamé a una sobrina mía, para que llamara a un compadre mí, para comunicarme, entonces ahí, llegó la policía, le llaman diciendo, que me daba a las seis ya. ¿No le han dado respuestas, de nada? Ellos ya vinieron aquí también como, bueno, ya habían seis, y para acá habían cuatro con ellos. Como diez policías vinieron, que fueron unos especies y todo, los muchachos, el dueño de la casa, el dueño de uno de ellos, que se mantuvo siempre con ellos, y ellos van a trabajar en eso. Más o menos en valor, ¿de cuánto estamos hablando, de que ellos se llevaron? Realmente no te puedo decir en valor, que ellos se llevaron, porque yo esa habitación no jamás la abría, cuando venía la muchacha que venía de Uyay, porque yo sabía que había muchas ropa, muchos tenis, muchos zapatos, pero no te puedo decir en valor, que yo por lo menos mi dinero me llevaron. ¿Cuál es el nombre suyo? Me llevaron mucho. ¿El nombre suyo? Arcadio Bonilla. Señor Arcadio, ¿y qué le dijeron los asaltantes? ¿No le dijeron nada? Bueno, ellos me dijeron, y dice, amigo, no se asusten, que no le vamos a hacer daño, que esto es mandado, que nos mandaron, para la casa de Leone, y, esto fue mandado, nosotros nos pagaron, para que vinieramos a esto, porque estos son problemas, que vienen de Leone, me dijo él. Ok, ¿y en ese momento, que usted dice? ¿Eh? ¿En ese momento, que usted dice? No, yo lo que le dije es, no, está bien entonces, no hay problema. Eso fue todo.